...sobre el que el gobierno había realizado hasta ahora y todo fue muy elogioso para el presidente y terminó en una sobremesa muy amena donde se habló un poco de todo y muy agradable, los comensales son de distintas todos somos de distintos extractos hay gremialistas, hay empresarios hay políticos, hay economistas así que diputada Guzmán estaba también así que estaba muy agradable y creo que el presidente quedó muy contento Gracias por ver el video